Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. En el vídeo de hoy vamos a ver un caso que nunca ha podido ser resuelto. Se trata de uno de los crímenes más atroces de la historia de Estados Unidos y es la historia de la familia Moore, pero se lo conoce mejor como el asesino del hacha de Bilisca. Hoy vamos a estar hablando sobre las víctimas, los posibles sospechosos, y vamos a preguntarnos si es posible acaso obtener respuestas desde el más allá, como algunas personas lo han planteado. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir, comencemos. Para el vídeo de hoy nos tenemos que ir 110 años en el pasado a la ciudad de Bilisca, en el estado de Iowa, Estados Unidos. A principios del siglo XX, Bilisca era un pueblo en crecimiento con apenas 2.500 habitantes, entre ellos la familia Moore. El padre de la familia era Josiah B. Moore, de 43 años de edad, uno de los empresarios más importantes y exitosos del pueblo. El 6 de diciembre de 1899 se casó con Sarah Montgomery, quien se había mudado con su familia desde Illinois 7 años atrás y era una fiel devota de la iglesia presbiteriana. Dos años más tarde la pareja tuvo a su primer hijo, herman, y luego le siguieron Catherine, Boyd y Paul. Al momento de nacer Catherine en 1903, la familia se mudó a una pequeña pero cómoda casa de tres habitaciones, la misma casa en la que serían asesinados 9 años más tarde. Y con esto dicho entonces, con este pequeño, pequeño contexto, pasemos al día de los hechos. La noche del 9 de junio de 1912, la familia Moore fue a la iglesia presbiteriana de Bilisca para asistir a un evento especial para niños organizado y coordinado por Sarah. La reunión terminó a las 9 y media de la noche y los Moore regresaron a casa acompañados por dos amigas de Catherine, Ina y Lina Stillinger, de 8 y 12 años de edad, quienes finalmente se quedaron a dormir. Pero a la mañana siguiente, los vecinos de los Moore notaron que la familia no había despertado temprano como lo hacían usualmente para encargarse de las tareas matutinas. Mary Peckham, vecina de los Moore, fue a tocar la puerta de la casa, pero no solo nadie respondió su llamado, sino que también descubrió que se encontraba cerrada con llave, lo cual en aquella época era algo muy poco usual. Peckham decidió entonces llamar a Ross Moore, uno de los hermanos menores del señor Moore. Ross tampoco recibió respuesta a llamar a la puerta, así que usó su copia de las llaves de la casa para entrar. Ellos entonces entran a la casa y cuando llegan a la habitación de huéspedes en la planta baja, se encuentran con una escena espantosa. En la cama hallaron a Ina y Lina cubiertas de sangre, con sus cabezas abiertas de par en par. Ambas hermanas habían sido aporreadas hasta la muerte con el hacha del señor Moore, que se encontraba en la habitación. Fue en ese entonces que Ross salió a buscar a la gente de paz del pueblo, Henry Hank Horton. Horton revisó el resto de la casa y en las habitaciones de arriba encontró al resto de la familia Moore muertos en sus camas. Al igual que las hermanas Stillinger, los Moore fueron asesinados con el mismo hacha. Ninguno de los cuerpos presentaba resistencia de ningún tipo y estaban simplemente acostados, lo que indica que todos fueron asesinados mientras dormían. La única excepción a esto es Lina, quien tenía un brazo extendido por encima de su cabeza, en un intento de cubrirse. Su cuerpo estaba inclinado hacia un costado y su camisón estaba levantado y no llevaba ropa interior puesta, lo que indica que posiblemente fuera abusada por el asesino luego de que la mataran. Todas las víctimas tenían las cabezas cubiertas con las mantas y sábanas de sus camas, además de que todas las cortinas de la casa habían sido cerradas. En el cuarto del señor y la señora Moore, el espejo de la cómoda también se hallaba cubierto por una manta y unos metros por encima de él había una marca de hacha en la pared. Como este crimen ocurrió a principios del siglo pasado, la investigación que se pudo realizar no es tan completa ni exhaustiva como las que se pueden realizar hoy en día. Además, la escena de crimen fue manipulada múltiples veces, ya que varios vecinos ayudaron a limpiar la sangre de las habitaciones. Pero no solo ayudaron a limpiar, sino que el pueblo entero se pasó por la casa de los Moore para ver a las víctimas todavía en sus camas. A pesar de estas irregularidades, los doctores que examinaron los cuerpos determinaron que las muertes ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana. La hipótesis sostiene que el asesino se encontraba oculto en el ático de la casa esperando el momento justo para atacar. Se cree que estaba escondido allí porque se encontraron dos colillas de cigarrillo y era además el lugar donde el señor Moore guardaba su hacha. La hipótesis sostiene que el asesino primero atacó al señor y a la señora Moore. El señor Moore recibió más impactos del hacha que las demás víctimas, defigurando su rostro hasta el punto en que perdió ambos ojos. La marca de hacha en la pared se encontraba del lado de la cama del señor Moore y se cree que fue causada por la fuerza de los impactos del asesino contra su cabeza. Una vez que se compararon las heridas de las víctimas, se determinó que el señor Moore fue el único al que asesinaron con el filo del hacha, mientras que el resto de las víctimas fueron golpeadas con la culata o el contrafilo. Luego de matar a los padres, el asesino se dirigió al cuarto de los cuatro niños de la familia Moore, quienes tenían 11, 10, 7 y 5 años, y también los mató en sus camas. Finalmente se dirigió abajo donde mató a las hermanas Stillinger y presuntamente abusó de una de ellas. Antes de irse, el asesino pasó por la cocina donde se sentó a comer en la mesa y luego salió por la puerta de la cocina cerrando la casa con llave. El crimen conmocionó al pequeño pueblo e inmediatamente comenzaron a buscar sospechosos. La agencia de detectives Burns de la ciudad de Kansas y el detective privado James Newton Wilkerson fueron los que llevaron a cabo la investigación. El principal sospechoso de Wilkerson era William Mansfield. Para el detective, Mansfield no solo había sido responsable de la matanza de Bilisca, sino también de otros tres crímenes cometidos con el mismo modus operandi. La policía tenía registros de otros asesinatos con hachas ocurridos días antes de la muerte de los Moore. Uno en la ciudad de Paola, Kansas y otro en Aurora, Colorado. Dos años más tarde, el 5 de julio de 1912, la madre, hijo y suegros de Mansfield fueron asesinados en Blue Island, Illinois, también con hachas. Para Wilkerson, todos estos crímenes habían sido cometidos por la misma persona, Mansfield. Todas estas víctimas no solo habían muerto de la misma manera, sino que además el asesino tomó las mismas precauciones en toda la casa, tapando los espejos y usando guantes para no dejar marcas. Para el detective, este último hecho incriminaba a Mansfield, ya que sus huellas actilares estaban registradas en la prisión federal militar de Livingworth. Por ende, había decidido utilizar guantes. En 1916, Wilkerson logró que un jurado arrestara a Mansfield y lo llevaron a la corte de Montgomery. Sin embargo, Mansfield tenía una coartada que demostraba que estaba en Illinois la noche de los asesinatos de Bilisca y fue liberado por falta de pruebas. Más tarde presentó y ganó una contrademanda en contra de Wilkerson, llevándose 2.225 dólares, claramente de aquella época. Mansfield era uno de los acusados más importantes, ya que Wilkerson creía que había sido contratado por otro sospechoso para asesinar a Moore. Ese sospechoso era el senador de Iowa y residente de Bilisca, Frank Jones. El señor Moore había trabajado varios años para Jones en su tienda hasta que decidió poner su propio negocio, robándole la clientela a Jones. Wilkerson cree que la influencia de este senador fue la causa por la que Mansfield fue liberado y en su lugar otro sospechoso fue arrestado, el reverendo George Kelly. Kelly era un reverendo inglés que se había trasladado al medio oeste de Estados Unidos hacia unos años. La noche de los asesinatos había asistido a la misa para niños de la iglesia presbiteriana, es decir, que Kelly y la señora Moore se conocían de la iglesia. Los registros indican que Kelly se marchó de Bilisca en la madrugada del 10 de junio, horas antes del descubrimiento de los cuerpos. En los días después del crimen, el reverendo se mostró muy interesado en el tema y logró captar la atención de los investigadores, a quienes les declaró que había escuchado ruidos y que incluso creía haber visto al asesino. Sin embargo, Kelly tenía una reputación endeble por su salud mental, lo que hizo que las autoridades cuestionaran si esta confesión era ficticia o si estaba contando detalles de su propio crimen. Dos años más tarde, en 1914, Kelly fue arrestado por haber acosado sexualmente a una mujer y fue ingresado en el hospital mental St. Elizabeth en Washington, D.C. Años más tarde, en 1917, tras la supuesta influencia del senador Jones en el caso, Kelly fue arrestado y llevado a juicio dos veces por los asesinatos de Bilisca, pero finalmente fue absuelto de todos los cargos. Otro sospechoso del caso comparte características con William Mansfield, ya que se sospecha que también era un asesino en serie. Estamos hablando de Henry Lee Moore, quien a pesar del apellido no comparte parentesco con la familia Moore. El oficial federal M.W. McClory acusó en 1913 a Henry de la muerte de los Moore, además de otros 22 asesinatos, incluidas las muertes de su madre y abuela, que también fueron asesinadas con un hacha. Henry fue acusado de las muertes que el detective Wilkerson creía que habían sido culpa de Mansfield, además de otros crímenes con hachas ocurridos en la zona del Medio Este. Finalmente, Moore fue condenado a cadena perpetua por varios de aquellos crímenes, aunque nunca se pudo comprobar su involucración en el caso de los Moore. Henry cumplió 36 años de esa condena y fue puesto en libertad condicional el 2 de diciembre de 1949. Otros sospechosos menores también fueron, por ejemplo, Sam Moyer, el cuñado del señor Moore, quien en varias ocasiones lo había amenazado. Joe Riggs, un hombre que fue arrestado en Illinois, ya que había bajado de un tren que provenía de Bilisca con sangre en sus zapatos. Y Andrew Sawyer, un joven que llegó al pueblo buscando trabajo en la mañana de los asesinatos. En 2017 se publicó un libro en donde había otra teoría más sobre un asesino en serie. Para Bill James y su hija Rachel, los asesinatos de Bilisca fueron parte de una matanza a mayor escala. Pero el culpable no sería Henry Lee Moore, sino Paul Muller, un inmigrante alemán que se dedicaba a asesinar familias mientras dormían. Bill y Rachel creen que Muller atacaba las casas cercanas a las vías del ferrocarril, ya que ese era su medio de transporte para recorrer el Medio Este de Estados Unidos. A pesar de que las pistas más contundentes apuntan a este hombre, la realidad es que tuvieron que pasar más de 100 años para encontrar un sospechoso verdaderamente relevante. Actualmente la casa donde ocurrieron los asesinatos es una atracción turística muy importante para el pueblo, y se ofrecen tours de día y de noche para recorrer las habitaciones. Muchas personas han visitado la casa buscando comunicarse con los espíritus que todavía viven ahí. Ahora, si les gustan las cosas paranormales y saben hablar inglés, lo más probable es que conozcan el canal de BuzzFeed Unsolved. En uno de los videos, Shane y Ryan visitaron la casa de los Moore e intentaron comunicarse con los espíritus. Se cree entonces que en la casa no solo viven los fantasmas de los niños, sino que el espíritu del propio asesino también merodea el lugar. La verdad que lo paranormal no es lo mío y la verdad que tampoco me gusta, pero a ustedes sí y probablemente más de uno tenga teorías acerca de que se ven fantasmas en esos videos. Así que los invito a ir a verlos si quieren. La verdad que BuzzFeed Unsolved es muy interesante y hay más personas que también creen que hay fantasmas en esa casa y como se puede visitar, intentan comprobarlo. Pero bueno, eso es todo el video por hoy. La verdad que les diría que pusieran lo que opinan en los comentarios, pero es bastante, bastante raro porque no tenemos casi nada para comprobar lo que pasó. Fue hace tantos años ya y la escena encima fue tan maltratada que realmente no tengo nada para decirles que nos indique que uno de estos sospechosos puede ser el asesino. Lo interesante en realidad es que no es el único crimen con hachas de esa época. Hay más, hay varios más. Pero bueno, igualmente díganme qué opinan abajo en los comentarios, que quiero leerlos. Así que hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias por ver el video.